O sea, con marihuana. Cañamos, marihuana. Ya no se cultiva aquí a nada, ¿eh? Asunción, que no me conoce. Ya te si se hacen cosas con la marihuana, se hace... Es unido, por favor, compromiso. Esa es la mía tan de gusto, por eso. Mira aquella también. Ahí va. Esto también usan los fontaneros, sirve para hacer mantas, sabanas, antes era sabana. Sabanas eran de marihuana. Esto es el lado de mi madre y tejido de mi madre. Vaya, mandarlo a tejer, pero ponerla en sabana, mi madre. Hay margarinas, que son de las abuelas, anteabuelas, mas finas, finas, finas. Pero estas son hechas de allá. Ya quedarán poquicos en el pueblo, que sepan hacerlo, ¿eh? Pues ahora nadie. Pero te la vas a dejar a tu padre al sol. Está joven, está cogido la... La rienda. Ahora tienes algo más que nada. Me voy, que si llego a casa... Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy a dormir, porque si llego a casa, no puedo estar aquí. Y para ti está. El órgano también puede ser... O el uso también puede ser que... ...no sé por qué me voy. Me voy. De la noche a aprender a ser relativesonciados. Sí, está bien. Sé, está bien. Sí, está bien. Pero no... ...la tierra es solo. ¿En la tierra es solo? No, está bien. Solo no... Como yo la tierra es solo. Que sea, en la tierra es solo. y no van a acabar limpios, ¿eh? Alright, vamos a dar la vuelta a terminar. ¿Qué tal? ¿Qué tal todavía listo? ¿Mejor? ¿No es bien? ¿Le pregunta de Gordo? ¿Mejor, mejor? Sí. Hasta dentro de seis meses ya me dejaron para dos. Y en las dos a veinte, no tengo que ir a pinchar otra vez, pero bueno. ¡Mejor! ¡Anda, que os dejó una cadena! ¡Hasta mañana los que la van! ¡Vamos! 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 ¡Increíble, ¿no? ¡No se las estoy pensando! ¡A mí los chicos me encantaría lo que se ven! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Luno está perfecto! ¡Pues después vamos! ¡Hasta mañana hacia la vida! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!